Get the Terrorist En la guerra contra el terrorismo, la ley no tiene lugar Toda una familia implicada en un oscuro caso de corrupción Un grupo que está realizando una peligrosa misión Debe enfrentar a un feroz grupo de mercenarios enviados para exterminarlos Get the Terrorist Un mortal juego de astucia y venganza Ninguno está seguro No se puede confiar ni en los propios compañeros La traición siempre está a punto de estallar Un film pleno de acción y violencia Get the Terrorist